y bueno gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que nueva información vale gente al respecto de este evento de mecha dragón que al parecer garena pues ya está teniendo la próxima semana como saben teniendo en cuenta todo lo que se estaba filtrando últimamente y que se ha dicho que ahora está trayendo en el futuro les voy a estar comentando a continuación todo esto que se ha estado filtrando pero bueno gente antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que youtube les avise cada que sube un nuevo vídeo y ustedes estén informados al respecto de todas las novedades de free fire espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y bueno gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando lo que está haciendo pues sí básicamente nada más y nada menos que eso que se estaba filtrando vale gente al respecto de lo que está haciendo pues nada más y nada menos que este evento de mecha dragón que va a estar llegando la próxima semana que la verdad pues tiene muy buena pinta y que ya les voy a estar mostrando a continuación todo lo que trata esta vaina vale gente pero bueno entonces que nada les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente hago directos todos los días en twitch para que vengan a seguir y vengan a apoyar en este canal secundario que se los voy a dejar en la descripción vale gente los vídeos y cosas que subo aquí están bastante entretenidas para que vengan a apoyar y ahora sí vamos a ir gente con lo que está haciendo pues todo esto que se ha estado filtrando sobre el evento de mecha dragón que tiene muy buena pinta vale bueno gente por acá tendríamos básicamente lo que está haciendo pues esto que se ha estado filtrando que sería básicamente como un banner un póster un anuncio de lo que está haciendo pues esta nueva versión vale gente del parche ob 44 el 17 de abril aquí lo pueden ver que según las filtraciones que arena va a estar trayendo aquí lo pueden observar la verdad se ve bastante genial se ve bastante chido con lo que está haciendo pues estas nuevas recompensas y esas nuevas cosas que arena traería para este parche como pueden observar se ha filtrado una nueva arma royal aquí lo pueden ver un arma gratis de una skin de arma gratis que arena estaré trayendo aquí lo pueden observar en la parte de por acá tendríamos el evento de el mecha dragón que la verdad pues se ve bastante genial con una skin que al parecer va a ser completamente gratis como pueden ver a la parte de por acá que se ve bastante genial y muy muy chida aquí pueden ver y lo que tendré siendo pues este evento de caza de zombies aquí lo pueden ver que también se ve bastante interesante con lo que tendré siendo pues este premio de por acá que sería al parecer un emote como pueden ver son varias cosillas que van a estar llegando completamente gratis vale gente con lo que tendré siendo pues esta nueva actualización además de cosas como la look real de oro y los token ff y el nuevo personaje que también va a ser gratis sin embargo más enfocado lo que tendré siendo pues el evento de mecha dragón aquí pueden ver lo que tendré siendo pues estas cosillas que se han estado filtrando que arena estaría implementando nuevas que sería estos bosses en el juego vale gente estos bosses van a ser ingame el mecha dragón este como demonio asiático lo que tendré siendo pues las plantas carnívoras este men de aquí que parece el de matrix pues van a ser cosas que van a aparecer son jefes que van a aparecer ingame es decir en el juego en el mapa de battle royale cuando ustedes estén jugando a normal pues seguramente se les va a cruzar uno de esos jefes cosa que la verdad pues me parece bastante genial y se ve muy chimba sea bastante genial y también se han filtrado cosillas como lo que tendré siendo pues este como balance de armas y lo que tendré siendo pues nuevas premios o nuevas skins en la tienda vale gente seguramente la tienda de token de rank que la verdad pues se ve bastante interesante y aquí pueden ver estos premios que se han estado filtrando y todas las recompensas que tienen bastante buena pinta aquí las pueden estar viendo la verdad se ve bastante chido se ve bastante genial pero lo que nos interesa como tal vendría siendo pues esto relacionado al mecha dragón el mecha dragón y el evento de mecha dragón pues ya se estuvo filtrando desde que llegó el servidor avanzado como pueden ver gana no lo estuvo si básicamente como filtrando algunas cosas que van a estar llegando aquí las pueden ver como lo que están diciendo pues este lobby y diferentes vainas más que la verdad pues les repito tiene muy buena pinta como cosas de esta pantalla de carga y todo esto y el mecha dragón como tal in-game se va a ver así vale aquí lo pueden estar observando así se estaría viendo el mecha dragón básicamente sería como una especie de voz grandísimo que estrellamos pudiendo matar en el juego aquí lo pueden ver que la verdad pues tiene muy buena pinta y aquí se han filtrado algunas otras cosas que garena va a estar implementando que la verdad pues también se ve muy bueno y muy muy chido vale gente básicamente ya en los próximos días también seguramente vamos a ver un calendario relacionado a este evento de mecha dragón que como les repito va a estar empezando apenas llegue la nueva actualización es decir a partir de este próximo miércoles garena va a estar implementando toda la vaina relacionada a este evento de mecha dragón y todo lo que tiene que ver con este evento que la verdad pues tiene muy buena pinta digamos ustedes que opinan y que piensan al respecto de esto en los comentarios les parece que está chido les parece que va a ser un buen evento incluso por otras regiones en estos días sobre todo con lo que andré haciendo pues esta nueva actualización garena se ha estado filtrando que en otras regiones podría estar teniendo la barba gratis esto ya estaría más que más del mecha dragón sería sobre todo la nueva actualización que se ha estado filtrando que estaría llegando pero pues en caso de que llegue tendría muy buena pinta sinceramente digamos ustedes que opinan y que piensan al respecto de esto barba del viejo gratis por oro según lo que se haya filtrado como saben anteriormente en la tienda con los premios de oro y toda esta vaina que la verdad pues tienen muy buena pinta digamos ustedes que opinan y que piensan en lo que andré haciendo en los comentarios y pues nada este vendré haciendo pues el video de momento vale mención y aparición honorifica para la chama arix cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y pues bueno gente espero que les haya gustado este video ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta, suscribirse, activar la campanita pueden seguirme en facebook, en bulla, en instagram recuerden gente que tengo un canal secundario tengo un canal de tiktok y que hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar les dejo el link en la descripción y también el de mi canal secundario donde subo videos un poco bastante, bastante chido vale gente y ahora si nos vemos en un próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.